Les contamos que el rector del CNE, Vicente Díaz, denunció un incremento notable de las cadenas presidenciales en pleno proceso electoral con ánimo de influir en los electores. Andrina Yepes nos tiene la información. Señaló que la Constitución y las leyes regulan la actuación de los funcionarios públicos para favorecer a partidos y proyectos políticos, así como el uso de recursos y medios públicos. Destacó que es una tarea pendiente de la democracia garantizar las condiciones de igualdad en los procesos electorales. Todos hemos sido testigos de cómo en cadenas presidenciales y en programas de televisión del Estado venezolano se promueve a un partido político que es el partido oficial. Nosotros como Poder Electoral nos hemos puesto los pantalones largos en este tema. Sentenció que el Consejo Nacional Electoral ha mejorado en materia de garantías electorales. Los ciudadanos pueden tener la seguridad de que cuando concurran el 26 de septiembre a las elecciones su voto decide y su voto es secreto. Y lo que decían los ciudadanos es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Para el rector Vicente Díaz no se han tomado las acciones para garantizar la equidad y el equilibrio en este proceso preelectoral. Al tiempo que denunció que la inhabilitación de Gustavo Azúcar está al margen de la ley. Andrina Yepes, Noticiero Benevisión.